Arte es realidad, lobes negras Arte es realidad, lobes negras Arte es lo que hago, realidad es lo que vivo No me siento inconsciente, menos que nadie en este mundo Arte es lo que hago, realidad es lo que vivo Mucho gusto, representamos libres negras No comemos de cuento, hacemos rap con coherencia Esta es mi conciencia, no me creo más ni menos que nadie Veo el arte y la realidad me inspira a seguir adelante Sin tanta terapia le damos alas a nuestra mente Somos guerreros y las letras son nuestras armas Disparados con un gatillo llamado garganta Andamos por senderos diferentes Atacando a mentes con letras coherentes Esto es lo que ocurre con el talento Haciéndolo real, liebres negras No escuchar la duría si no escuchas alegrías amarguras Damos todo de nosotros ante un micrófono Vivo de heavy beat para los que de verdad lo pueden sonreír Hablas más, hablas menos, pocas palabras, pasteguero Poco esfuerzo, mucho silencio Lo que hago, lo hago de corazón No necesito que me escuche, sino que analice las letras Y la versatilidad de estas personas Un talento que no fue otorgado para hacer el bien o para hacer el mal Muchos hacemos del rap una forma diferente de expresarnos Unos lo vivimos y lo rimamos Unos agarran un arma para creerse Y más hombres, más varones Con esa arma me acabas la vida Pero con esa arma yo le disparo rimas Quedaré marcado hasta que me canse de decirlo Arte es lo que hago, realidad es lo que vivo No me siento en consiente menos que nadie en este mundo Arte es lo que hago, realidad es lo que vivo No me siento en consiente menos que nadie en este mundo Arte es realidad, representamos escalofriantemente elevada Con ideas decisivas para el que nos ha acompañado No somos perfectos, tenemos pensamientos y diferentes estilos Son envueltos pesadillas, narrando la realidad del concreto Esto me pone tenso, sé que no hay marcha atrás Pero no se puede poner frenos al tiempo Él siempre seguirá, pero nosotros tenemos paciencia e inteligencia Para en esta vida, superar los obstáculos elegantemente Seguimos hacia adelante, sin necesidad de inhalar pegante Hago de esta música como forma de expresión Para contar la historia de las calles tristes y crueles de este mundo No he pensado ni en manipulado armas, corrección Soy rapero no ladrón, soy sincero con la que llevo Este es mi destino que yo, esto fue lo que me ayudó a componerme Arte es lo que hago realidad, es lo que vivo No me siento inconsciente menos que nadie en este mundo Arte es lo que hago realidad, es lo que vivo No me siento inconsciente menos que nadie en este mundo No me siento inconsciente menos que nadie en este mundo Arte es lo que hago realidad, es lo que hago realidad Apoyo al BAC Nacional